Primero, vamos a empezar con el plato de tirar. Esta vez, como al plato de tirar, ya se cae en este puente, se da en este... ¿Qué es lo que hace? 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 Por acá viene. Ya, por acá viene. ¿Está bien? ¿Todo? ¿Aquí sigue por ahí? No. Estoy tratando de elevar el abdomen, tratando de enfilarlo, yo me aplasto con el abdomen y me empuja con la mano. ¿Quién me puede regresar? A la misma. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tratar de hacerlo, ¿verdad? Recuerde, ¿eh? La mano. Es como depende. Yo le cojo esa muñeca. La muñeca. ¿Sí? E inmediatamente, la mano del cinturón, me suelta, pero el codo me queda la misma. Me sirva de apoyo. Ahora que me sirve de apoyo, voy regresando, sigo subiendo las piernas. Lo mismo se tiene la misma. La pí kno, y el codo, el asambre y la macho en la mano. Si no me sirve de apoyo, cuando lo temo en la mano, me levanto y me van los trozos, ¿está bien? Me levanto las piernas, me levanto los trozos, ¿está bien? Pero si me van los trozos, voy a levantarme un poquito, con un huequito y ahí ya voy a ponerlo. Una vez que está atrás, yo me puedo sentir. a a el 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 del conflict os Gracias por ver el video.